¿Quién realmente aprovecha todos, todos, todos los días 6 horas? Hay que atrasar los streamings para ahorrar en la factura de la luz. No jodas. Mick, ¿tan mal está la cosa? ¿Cuál es mi rutina? Yo me suelo levantar entre las 9 y las 10 normalmente. A veces un poquito antes, en el fin de semana a lo mejor un poquito después, pero más o menos es ahora. Me suelo ir a acostar, a las 2 para mí es tempranillo, entre las 2 y las 3. Hay veces que me lío un poco y a lo mejor a las 4. Lo que trato de dormir es, entre semana, trato de dormir unas 6 horas, más o menos. Pero no por nada, es que me sienta bien a mí 6 horas. No, yo sé que hay gente que a lo mejor, pues yo que sé, necesita más. O sea, yo siempre, en todas estas cosas que comento y tal, yo no quiero pontificar, ni mucho menos. Porque sabéis además cuál es mi filosofía. Mi filosofía es que no somos exactamente personas que estén cortadas ahí de un mismo patrón o del mismo molde. Esto a cada uno le puede ir bien una cosa, le puede ir otra. Por eso yo os animo a que experimentéis, a que seáis vosotros los que descubráis cuál es la rutina que mejor os funciona. Que si unos, pues yo que sé, no necesitan tomar café o sí, o... Es que esto es así. ¿Qué pienso de los sueños? Pues mira, yo he tenido varias fases de sueños. Realmente se dividen en dos, así en global. Yo cuando era pequeño soñaba cosas muy extrañas, muy, muy extrañas. O sea, nunca mis sueños tenían sentido. La física no existía en esos sueños, ¿no? O sea, me transmutaba cosas, yo que sé, miraba a una farola y esa farola se convertía en un coche. El coche hablaba, yo que sé. O sea, cosas muy re locas, efectivamente, Fran. Y, pero, con más o menos 16 o 17 años, se cambió totalmente y desde entonces suelo soñar cosas muy reales. O sea, pasó de totalmente sin sentido, fantasía sin sentido, a entornos reales, con gente real, etc. De hecho, hay una cosa que me pasa cuando sueño, muy curiosa, y es que cuando sueño con alguien que conozco y tal, me levanto y me apetece hablar con él. Y de hecho, a veces lo hago, ¿no? O sea, me acuerdo a lo mejor de un amigo y tal, y al día siguiente le llamo. En plan, ¿eh, qué tal estás? A lo mejor no le cuento lo de que me lo encontré en un sueño y tal. O sí, pero... Ah, sí, eso nos ha pasado a todos, yo creo, Carmo. Lo de cuando sueñas que te peleas y como que tus golpes no son certeros o no le hacen nada al contrincante, ¿no? Yo a veces además he soñado sueños de, o sea, literalmente le estoy machacando a nivel técnico. O sea, le encajo todos los golpes, tal, pero no le hacen nada, ¿no? Y yo me esfuerzo, me esfuerzo. Hay un sueño que tenía, sueño barra pesadilla, hace muchos años que no lo tengo, que era también bastante frustrante y era un sueño que además se repetía y era muy parecido, ¿no? Yo iba andando por una acera y de repente me iba hacia la carretera. O sea, yo me ponía casi paralelo, ¿sabes? Yo me ponía como así para intentar andar hacia el interior de la acera y me iba andando hacia el final, al final, al final y de repente venía un camión y justo cuando me atropellaba, pues, me despertaba o algo así. Yo no he soñado que recuerde ninguna pelea. Yo no muchas, pero alguna por ahí. ¡Hostia, Pablo! ¡Qué bueno esa noticia! Luego lo veo, luego lo veo. Bueno, bueno, bueno. Espero que esto se dé más a menudo, ¿no? Lo de las firmas de la Constitución, ¿no? Joder, Pablo, es un momento mágico, ¿verdad? El decir, a partir de ahora, soy empresario, ¿no? Yo, la verdad, las poquitas veces, la verdad, que he estado en el notario, me ha resultado una experiencia, no sé, te sientes ahí en plan, hostia, esto ya es serio, ¿no? Como yo tengo una parte que no es tan seria, ¿no? Ese tipo de cosas me impresionan, me llaman la atención. Fui con una camiseta de racks y tus tapas. Joder, sí, señor. Hijo, llenas de orgullo a tu marca. ¿Recomiendas pedir un pequeño préstamo de 1.000 o 2.000 euros para adquirir una formación que potencialmente me devolvería el capital en los siguientes seis meses? Cuéntame un poco más sobre la formación. Y te doy mi opinión. ¿Consejas? Uy, ¿consejas? ¿Consideras que ser demasiado autoexigente puede ser perjudicial? Un saludo, gracias por los directos. Gracias a ti, Javi, por estar. Yo no considero que sea perjudicial ser autoexigente. Sobre todo si lo eres de verdad. O sea, alguien que es muy autoexigente se perfecciona. No es alguien que se acabe... Yo entiendo por dónde va la pregunta, ¿no? No es alguien que se acabe reventando, ¿no? Y que acabe reventando su entorno. No. Ese lo que es es un desorganizado. Alguien que se exige mucho aprende a llevar su situación y su rol de persona que se exige. Y eso implica saber pues cuándo tienen que estar... Cuándo tiene que estar a tope con una cosa y cuándo no es momento de estar a tope, ¿no? O sea, yo pienso que a la mayoría de gente en realidad le sobran horas del día. O sea... A ver, ¿quién realmente aprovecha todos, todos, todos los días seis horas? Pero que digas de... No me acuerdo ya. La semana en la que no aproveché cada... O sea, los cinco días seis horas. La mayoría no. O sea, yo quizá ahora sí pero no hace mucho tiempo yo creo que no lo aprovechaba tanto, tanto. ¿Vale? Bueno, igual hace ya un tiempo. Pero yo qué sé, cuando tenía por ejemplo 24 años yo no aprovechaba las seis horas ahí a fuego. Entonces, el punto es ¿qué es ser autoexigente, no? Es que... Es también muy relativo. No puede ser. Aiz Puma. Hoy no he sacado el coche. Eso es mentira. Esos son calumnias. Es un agente infiltrado de Pere... De Pere Navarro. ¿Con qué libro de Nassim Taleb empezarías? Con el de Existe la suerte. Pero bueno, es una pregunta buena, eh, Javi. Lo de si ser demasiado autoexigente puede ser perjudicial. Es que, insisto, creo que es muy relativo, ¿no? Sí, tengo link de Amazon. Comando... Comando libros, creo que es. Mi suegro es autoexigente pero para trabajar para otra empresa. Lleva 42 años trabajando 15 horas diaria. Mira, me... Alcázar, me viene de lujo eso que has dicho porque le estaba dando vueltas ahí al concepto y no encontraba ese ángulo que es el del que quería hablar. Es que también es muy importante en qué te autoexiges, ¿no? O sea, no solamente... No... No por ser autoexigente vas a triunfar. Yo conozco mucha gente autoexigente y no... Y si tú no enfocas... Esto es como el anuncio ese de Pirelli que a mí me encantaba, ¿no? El de la potencia sin control no sirve de nada. Pues lo mismo. La autoexigencia sin control no sirve de nada. Lo mismo. Te carga mal el Amazon Test. Te tienes que quitar... Si estás en Brave o algo tienes que quitar la protección del Adblock. Si no, no carga. Carlos, ¿Tú cómo crees que es la mejor manera de crear una startup de ingeniería sabiendo que se necesita mucho capital inicial y somos chavales recién graduados? Primera pregunta de control. ¿Por qué necesita tanto capital? Como buen ingeniero que eres le tienes que dar caña, ¿no? Al ingenio que has introducido en tu cuerpo. Hay muchas cosas que se pueden bootstrapear y se pueden sacar con muy poco. Por lo menos los MVP y lo sabes. Lo que pasa es que hay que partirse el coco. Pero te voy a dar unas recomendaciones generales. Punto número uno. No te juntes con más ingenieros. O sea, lo último que necesitas es una startup de tres ingenieros. Busca una persona que cubra más la parte de negocio. Busca una persona que cubra la parte de marketing. Y tendréis algo bastante interesante. Piensa que al final capital existe de dos tipos, ¿no? El capital en forma de tiempo y el capital dinerario. Ale, muchísimas gracias por el séptimo mes, tío. Joder, ya siete meses, ¿eh? Además, Ale no... Ale es más de la mayoría silenciosa, ¿eh? Me impresiona, ¿no? Cuando veo una sub de alguien que a lo mejor no está tan activo en el chat. Ah, no, cambié. Coño, ¿y quién eras? Porque no me sonaba el nombre. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre anterior? Si lo quieres decir. Ah, joder, Alejandro. Me cago en diez. Claro que me acuerdo de ti. Claro, es que te has cambiado entonces para mí y... Esto me deja a mí rayado. Esto es un problema. ¿No? Hombre, lo bueno es que aquí la gente puede empezar con otra identidad, ¿no? Ale, porque ha decidido contármelo, ¿no? Pero... Podría haberse creado un personaje nuevo. Sí, Carlos. Yo, sobre todo, te veo de los vídeos de YouTube y tal. Y estoy ahí en la mayoría silenciosa, pero me mola, me mola el streaming. Pero no, no. Ale ha decidido dar la cara. Dice, nah, yo no me escondo. No, no me escondo. No, no me escondo. No, no me escondo. No, no me escondo.